Muchos salieron judiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que la verdad resultó ser bien que me gritó El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero ahora vamos a un negrito Sigue de la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío ese negrito Y ella le contestó Oye Solullo, el negrito es el único tuyo Oye Solullo, el negrito es el único tuyo Vaya con esta cundia Quiero que ni yo caballero Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual A todos Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero ahora vamos a un negrito Sigue de la calma Dime Capullo, es hijo mío ese negrito Y ella le contestó, y ella le contestó, oye Sorullo, el negrito es el único tuyo, oye Sorullo, Javiercito es el único tuyo. Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó, ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó, ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó. ¡Aplausos!